Buena música, tenemos compañeros de Argentina hoy, hormigas negras están con nosotros quienes vienen rodando desde muy, 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 muy lejos hasta acá, hasta Venezuela para cumplir y unirse a este trabajo comunitario que tienen todas las barriadas organizadas y todas las organizaciones populares también, como la rana mengana, entre otros. Bueno, extendemos otra vez la invitación, en el inicio de la temporada vacacional la comunidad de Chuparín Arriba aquí en la calle Altamira les ha organizado para todos los niños y para todas las personas de este sector esta gran y bonita y valiosa actividad deportiva, cultural, aquí en el barrio lo pueden hacer sin tratar ni un medio, simplemente con participar, simplemente con apoyar y simplemente con mostrarle una sonrisa a tu vecino, mostrarle una sonrisa a los niños. Hoy aquí en la calle Altamira actividades deportivas y culturales, hormigas negras, Rafael Riceño, entre otras cosas. ¡Gracias! 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 Y personas como nosotros, como ustedes, como todas las que se encuentran aquí reunidos, hacen posible que la organización se dé para crear actividades como esta. Es simplemente mostrar un gesto humanista, un gesto de verdadero valor y sentido social. Por eso hablamos de un sistema socialista, el que va emprendido en la igualdad de condiciones, en igualdad de oportunidades, oportunidades que brindan ellas, oportunidades que brindamos nosotros y la oportunidad que nos dan ellos a nosotros de poder recibir lo que queremos dar.